La piel de la Wendy es bien, de aquí, de las piernas, sí, sí, pero ya de aquí, de... Yo ahora yasmín de repente, quizás porque la estoy viendo seguido bien delgada, la de... La que está bien delgada, que soy muy picada, sí, muy picada, sí, muy picada, sí, muy picada. Y a mi yasmín, no sé, no, es que, miren, si es que yo soy tan, no sé por qué, pero tan salada en eso, es que yo con una comida que no haga el día, con eso es para que ya adelgaces a ver cuánto, por Dios que así es y vieras que, ay no sé, me da cólera porque a veces yo me pongo a comer y a comer y con una vez que no coma y se acabó todo eso. Ahorita sí le han dicho va que está bien delgada. No me han dicho yo, siempre. Para acá es porque, cuántas horas estamos ahí. Para acá. Cuando mamá viene, mamá. Ajá. ¿Qué es esto? ¿En qué? ¿En puesta de agua? Mira, por lo que vamos a hacer, por favor. Vamos a ver quién nos ha hablado. Voy a convertir en cine. Ajá. 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 Y de puro, así hubieras ido gociendo, te hubiera quedado bien bonito, cortarlo y hacerlo de puro rinzo. Nada de que, nada de escupar tela, solo de ir haciendo el colado. Pero bueno, hasta que ya ha hecho. Hasta que ya ha hecho las cosas. Ahí le alumbra la mente aún. Ajá. Ya cuando ha hecho todo. A ver. Tantas cosas. Y aquí sí, demasiado. Mira, ya me arrastra. También de esos, de tenedores. Mira qué bonito. O de cuchara. Yo lo iba a hacer de cuchara, de cuchara, de cuchara, de cuchara, de cuchara y dejé el volado. Y es que no me gustó como. Es que hay bastantes cosas, de reciclables. Muchísimas cosas. Como dijo la Mariba, que a la Yesi no le hubiera quedado bonito de solo. De... De las chapas aplastadas. De chapas. No, de... De botellas, creo que también. De cuchitos. Ajá. De cuchitos de botellas. La mamá pericón, para estar rompando tantas y allá tantas. Mira cuantas botellas. Se hubiera podido, pero no. Y se cuesta estar pegando tantas botellas. Tantas. como que lo hábamos. Sí que hayes. De muchas, toda helped. Ya puedes hacer muchas. Pero no se vayan aburridos por ver nuestros videos... Ajaj. ¿Esto es sabroso señor? Allá vamos a tirar. Un puño píedra. Vamos a explorar allá ahora. Vamos a explorar. Vamos a渙ol. Para no aburrir. Me mantiene pero aquí vivimos. auch que ya ves no Head. I tira el Cuchara. y esta es la hora, miren mucho más rico, porque es la hora que el sol no te molesta porque no te quema, en cambio ya tipo 1 o 12 de mediodía yo sé que el sol está super caliente y estar en esta agua, como el agua es un poco salada como que se te pega más los requemados y a esta hora te dan ganas de bañarte y te dan también ganas de tomar una taza de café ay qué rico, con pan de hojitas pan de la garita el pan de la garita se encontraron algo la bicha se encontraron algo alguien que reclame el dueño no te hagasle la garita no muerto no muerto eso se lo sacan todo eso es con gruelas porque ya viene mi me gusta es un agorre mía ay que me dispara no te vas a buscar lo mismo porque todo se devuelve todo se puede recompensar Me da una cola y yo le digo la gorra. Por encontrarla. Ahí viene mi. ¡Nos de ustedes! ¡Nos de ustedes! ¡Nos de ustedes! No, pero como es así. Así no le hagan vueltas porque no se la van a reconducionar el maestro. No, no. ¡Nos de ustedes! Ahí están cambiando, ahí vienen para otros. Ahí vienen para otros. Ahí son otros. No, no. No son los niños ya. Venden, ellos. A ver, ¿qué nos encontramos? Una vez nos encontramos en el choco. Chico. No, no, no. Y así tienen que ver todo lo que es las mallas o de piedra. Digo yo para que no se le pongan. Va que así no se le pongan la tierra, sí. No, no le come así. Porque creo que la roca... Como te quiero entender. Como que es una mentira. No. La roca no se lava. Ahí queda el agua. Ahí queda el agua. ¿Es una mentira? Golpea. Pero el agua piensa que está rasgando. Y no solo pasa entre medio de las piedras. En el bar. ¿Qué? Es una sirena de arriba. ¿Qué? Sí. De veras que va para. Es como que se caiga aquí. ¿Cuál es esa qué? Esa qué es chiquitita. En la chiquitita. Ah, que se le citan. es que no entiendo que es feya bien feya me está diciendo como ya me comió cuando el me decía ay que bonita te ves me decía que bonita te ves hoy mira vaya con la cachucha es bonita vaya esta bonita la cachucha la van a llevar me la llevo a un lado me la llevo a un lado me la voy a lavar una lavarita es para mi tía para mi cuñado ay para mi cuñado pero esta la voy a lavar para mi me la voy a lavar de las tías tiene que ver jajaja ¡Ya, ya, ya! Me quedo de ganadería más Pero no reconoce la cachucha del chamaco ¿Ves? Estas la hallaron Y tenía señas de la cachucha Y yo la reconociera